Ando con el carro, listo pa' ir a buscarte Si tú y yo nos juntamos, somos fuego Queriendo hacerlo como lo hacíamos antes Yo loco por darte a ti calor Ando con el carro, listo pa' ir a buscarte Si tú y yo nos juntamos, somos fuego Queriendo hacerlo como lo hacíamos antes Yo loco por darte a ti calor Y es que yo quiero montarte al flote Tú me pusiste un polvo encima de tu escote Bebimos rosa y pasaron de las doce Pero bebé, conmigo no te equivoques Y es que yo quiero montarte al flote Tú me pusiste un polvo encima de tu escote Bebimos rosa y pasaron de las doce Pero bebé, conmigo no te equivoques Como un caso, tú eres mi gata gunter Tú y yo le damos el corte de antes Si ella llama, yo le llego al instante Nunca es tarde, yo voy a darte Par de filis, subimos tú el level Relajado en las notas con M Tú estás activa, baby, yo me activo Nos vamos todos lejos de lo que nos han dicho Nos mantenemos a flote Polvo rosa y rosa Fuma y no tose Vamos a darle entonces Porque estamos a flote Polvo rosa y rosa Fuma y no tose Vamos a darle corte Y es que yo quiero montarte al flote Tú me pusiste un polvo encima de tu escote Bebimos rosa y pasaron de las doce Pero bebé, conmigo no te equivoques Y es que yo quiero montarte al flote Tú me pusiste un polvo encima de tu escote Bebimos rosa y pasaron de las doce Pero bebé, conmigo no te equivoques Baby, en el bebé me paso a buscarte Escuchando Yankee pa' los tiempos de antes Mi chica gante, yo tu mareante Le encanta que yo al oído le cante Tú me extrañas mientras yo hago lana Estoy metido en drama Ilumina la mañana Sabes cuando esto es mal Y sin preguntar Que se meta contigo La va a pasar mal Se mete con la diecisiete Peine treinta Vengo del barrio No creas lo que inventan Salí de los bloques Joseando a diario Baby, tú me extrañas Yo también te extraño Te veo y quiero hacerlo de nuevo A ella le gusta perderse mi juego Hacer maldad como los dos sabemos Se pone en cuatro y se prende la cama en fuego Yeah Baby, tú me dominas Se monta encima La llevo hasta el clímax Pa' la disco bestia de gata fina Solo bebe agua con el tuzi baila activa Ey Se hace la interesante Le llaman la atención mi flow maleante Prefiero a los perreos de antes Ando con el carro listo pa' ir a buscarte Ando con el carro listo pa' ir a buscarte Si tú y yo nos juntamos somos fuego Queriendo hacerlo como lo hacíamos antes Yo loco por darte a ti calor Ando con el carro listo pa' ir a buscarte Si tú y yo nos juntamos somos fuego Queriendo hacerlo como lo hacíamos antes Yo loco por darte a ti calor Y es que yo quiero montarte al flote Tú me pusiste un polvo encima tu escote Bebimos rosa y pasaron de las doce Pero bebé conmigo no te equivoqué Y es que yo quiero montarte al flote Tú me pusiste un polvo encima tu escote Bebimos rosa y pasaron de las doce Pero bebé conmigo no te equivoqué Ey, que no te pille goteando Que andamos dando fuerte Somos los primos En el área Ya no hay reversa